...al aire a nuestra queridísima colega, talentosísima por cierto, y que escribió un libro que se llama Espiados. Le damos la bienvenida a la escritora y periodista María Belén Bartoli. Hola Belú, ¿cómo andás? Vero Sarasola te saluda. Hola Vero, buenas noches, gracias. Un mimo, tu presentación es un mimo. Ay no, es lo mínimo que te mereces después del laburo enorme que has hecho con este libro Espiados, que lo vas a estar presentando el viernes a las 7 de la tarde acá en Citibel. Sí, mañana vamos a estar por Citibel presentando el libro a las 7 de la tarde ahí en un centro cultural, así que están todos invitados para ir. Y la semana que viene, el viernes que viene también voy a estar, pero voy a estar por Verazategui. También vamos a estar dando una charla sobre periodismo, sobre espionaje y contando fundamentalmente la historia de este libro, que todavía sigue vigente, o sea, lo presenté en 2021, pero sigue vigente. Absolutamente, y cada vez más vigente me parece, porque cada vez se va haciendo más Vox Populi y cada vez lo leemos más. Contanos, yo ya lo leí por supuesto, pero contale a quien no lo leyó todavía qué se encuentra en Espiados. Bueno, Espiados es una historia en formato no ficción, en novela, en formato no ficción, que a cualquier persona que quiera leer una historia de espías que pasó acá, en Argentina, se va a poder encontrar con eso en el libro. Tiene que ver con la causa madre, si se quiere, que arranca en 2019, sobre un agente de inteligencia, Marcelo Valesio, que estaba entre sus muchos delitos que cometía a diario, empieza a extorsionar a un chacarero, un empresario de Argentina que se llamaba Pedro Echeves, le empezaba, le pedía, le demandaba 300 mil dólares a cambio de no aparecer en ese momento en la causa cuadernos, una causa muy relacionada con el gobierno que realiza, con los empresarios. Hablamos de esos cuadernos escritos a mano que nunca se encontraron los originales y que estaban fotocopiados en esos cuadernos. La fotocopia de la fotocopia de Centeno, que a veces aparecen, a veces no, pero nunca los podemos ver. Bueno, justamente, esta denuncia se hace en Dolores porque se entiende que la extorsión en sí, digamos, de este agente de inteligencia, Marcelo Valesio, con Carlos Estornelli, el fiscal federal como uno de sus cómplices, la realizan en Pinamar, la jurisdicción federal y judicial de Pinamar corresponde a Dolores y ahí toma la causa el juez Alejo Ramos Padilla, que cuando empieza a investigar en realidad descubre que el delito en ese momento de estar extorsionando a Echeves era uno de los tantos que D'Alessio ejercía, empieza a ver que tenía contactos en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia, con gente de la FIP, con comisarios de la Provincia de Buenos Aires, con todos los sectores que se te ocurran, él tenía un aliado, él tenía un cómplice que le permitía hacer espionaje de manera ilegal, carpetazos, que además siempre, en teoría, parecían ir a los mismos jefes. Digo, cuatro funcionarios muy importantes no fueron despidados en la gestión de Macri. Mauricio Macri, presidente en ese momento, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y hoy precandidata a presidenta, y el director y la subdirectora de la Agencia Federal de la AFI, Magdalani y Arribas, dos funcionarios que por el cargo tan sensible que tienen son designados por la autoridad presidencial de ese momento. Esos cuatro nadie los espió. Al resto de la dirigencia política, opositora u oficialista, todos fueron espiados. Sí, incluyendo actores, actores vinculados políticamente, no, actores identificados políticamente con determinados sectores también fueron espiados. Belu, ¿cómo se me te corta? Y también, perdón que te corte, también quisieron mostrar a nuestra selección campeona del mundo para seleccionarse. Sí, sí, sí. En una gira con Leo Messi, que se iba a hacer por Europa, y que D'Alessio, este personaje, este falso agente de inteligencia, proponía para después aprovechar y hacer negocios en Israel. Por Israel, una gira que finalmente no se hizo porque Messi recibió amenazas. ¿Cómo se te ocurrió escribir espiados? ¿Cómo surge la idea? ¿A qué te levantaste una mañana y dijiste voy a escribir espiados? Mirá, no, en realidad no, yo en 2019, como vos, como cualquier colega periodista, seguíamos la causa por tele, y bueno, consigo el teléfono del juez, me contacto con él y me dice que le quería hacer una nota, y me pide que vaya a su despacho en Dolores. Bueno, al día siguiente voy para Dolores, mientras esperaba atenderlo, imagínense que el juzgado federal de Dolores es un edificio muy, muy pequeño, no pensemos que es como Doropi, no pensemos que son los juzgados federales que están levantando. No, no, lo conozco, he pagado alguna multa en Dolores. Claro, uno va a pagar una multa, más que eso no pasa. Bueno, mientras estaba esperando a que el juez me reciba, estaba yo sola en un lugar muy chiquitito, aparecen dos personas, dos hombres, mirando para todos lados, súper perseguidos, tocan la ventanita de la mesa de entradas, le abre del otro lado a una mujer y le dice, hola, qué tal, buenos días, y uno de los hombres le dice, qué tal, vengo a aportar información para la causa 88 y 19, que es justamente este accionaje. Entonces la mujer le dice, bueno, perfecto, necesito los documentos de los dos, y uno de los hombres le dice, te voy a dar el mío, él es mi cliente, yo soy abogado, no te puedo dar el DNI de él, porque es agente federal de inteligencia, o sea, espía de Argentina, y quiero preservar su identidad. Bueno, la mujer le toma los datos, recibe un pendrive que le da el abogado, y estas personas que estaban todo el tiempo mirándome, diciendo, ¿por qué estás acá y quién sos? Se van. A los diez minutos, cuando el juez me recibe en su despacho, de manera muy amable y muy respetuosa, me dice, trajiste tu celular, y le digo, obviamente, me dice, por favor, ¿me lo podés dar? Sí, o sea, no mucha alternativa, no me quedaba. Entonces, él lo guarda en el segundo cajón de su secretario al lado derecho, y me dice, mira, discúlpame, pero por razones de seguridad, prefiero que no grabes esta entrevista, pero sí que tomes nota de todo lo que quieras. Y esas dos situaciones que parecen de una serie de Netflix, me pasaron a mí en menos de media hora, y dije, acá me parece que hay algo más, hay una historia para contar, y no solo la noticia, la crónica del momento que iba a ser ese día. Y bueno, ese fue como uno del puntapié de decir, metámonos dentro del espionaje en Argentina, y veamos cómo funciona. Y así surge Piados. ¿Y tuviste, tomaste conciencia en algún momento la repercusión que tiene Piados en el país? Para, sobre todo, no solamente entre los comunicadores y quienes hacemos periodismo, sino entre la gente común y corriente que se pone a leer lo que sucedió en la gestión anterior. Sí, mirá, no, en realidad no tomo conciencia de lo que hice por el libro, sino creo que no lo hubiera hecho, porque todo el mundo me dice qué tema con el que te metiste, no tenías miedo, que te espiden, que te amenacen. No, es mi forma de ser en general, vos por ahí me conoces más, Vero, de ser muy mandada, de no pensar mucho las cosas, te podés jugar a favor, te podés jugar en contra. Sí, es cierto que me han pasado cosas muy lindas con el libro, gente que me inscribió de distintos puntos de la Argentina para contarme que lo había leído, que conocía a alguno de los personajes, que se sentían identificados, gente de países limítrofes también que les interesó la investigación, porque el libro, yo te decía, está en formato de novela, de formato de no ficción, pero está todo datado y documentado, tiene 350 citas, porque lo que yo hago es una gran crítica al sistema de justicia, en primera medida, pero en segunda medida al periodismo, a lo que ejerzo. Entonces, si voy a hacer una crítica a la profesión que tanto amo, tenía que datar y justificarte hasta, si yo te digo que hacía calor tal día, bueno, efectivamente iba y chequeaba con el servicio meteorológico que había sabido o que hacía calor, hasta ese punto de ser detallista y minuciosa para poder dejar que el lector se empape de la situación y saque sus propias conclusiones. Entonces, la presentación del libro Espiados de María Belén Bartoli es mañana viernes 14 de julio a las 7 de la tarde, va a ser en Cantilo 473, esto es Cantilo y 14C, en nuestra localidad querida de Citibel, Periodismo y espionaje, el poder argentino en jaque, una historia tan falsa como verdadera. Belén, te quiero agradecer muchísimo el contacto y por supuesto trataremos de estar ahí. Bueno, Belén, gracias a vos por difundirlo, por estar siempre, por no sé ya cuántas notas me has hecho del libro. Cada vez que presentás el libro. Más o menos, más o menos, es verdad. Así que nada, agradezco. Pero el público, como dijo Chiquita Rili Gran, el público se renueva siempre. Totalmente, Belén, totalmente el público se renueva. Así es, así es. Gracias por todo, Belén. Mientras lo sigas presentando, acá estaremos siguiendo, difundiendo. Además, es un gran trabajo el que has realizado.